La verdad que estamos muy contentos presentando nuestro último material discográfico de los Ginetos Litoral que lo hemos titulizado, Tus Apucayes Recuerdos después te voy a explicar por qué ese título, que tiene un significado muy importante para nosotros y bueno, hemos estado trabajando durante, la verdad que venimos trabajando este material más o menos unos 6 meses atrás empezando desde los ensayos, empezando desde que se eligen los temas hasta que se llega a grabar y después el tiempo de grabar Exactamente, bueno, y en este armar, este material, en qué temas musicales se piensa es un poco un acuerdo de los integrantes del grupo, hay temas propios ¿Qué tal, Valo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Sí, hay temas que hacemos puntual, que somos los temas que son de autoría nuestra Bueno, apuntamos a esos temas y bueno, bueno, al que pegue para nosotros es bueno Seguro No importa de qué autor sea también Un poco actualmente le da como un plus, un rédito extra que cada, que digamos que los grupos puedan componer sus propios temas que a lo mejor tomen algunos clásicos de otros autores pero que tengan sus temas propios como para darle identidad al grupo Sí, así es, nosotros también le agregamos algo de pimienta a los temas que parece que bueno, cada grupo toca su forma, los temas bueno, nosotros también le damos una forma que nos parece que está bien para nosotros y que a la gente, que le podamos llegar a la gente, ¿no? Bien, ¿cuántos años como grupo, en los escenarios, construyendo un poco, no? El problema es que si te cuento los años, me van a costar con los míos Seguro, seguro Pero muchos Sí, hace bastante Y en 1985 arrancamos nosotros Arrancamos por los grandes festivales de corriente que anduvimos, este, fuimos ganadores de la Dona San Justo, dos años consecutivos Y bueno, y viajando a varios festivales como Diamante, como, este, que son numerosos festivales que en algún momento no me viene a la memoria pero hemos estado en federal también Así que, orgulloso de haber compartido muchos escenarios con grupos de gran trayectoria, ¿no? Exacto, exacto Bueno, contame un poco esto, ¿no? El significado, un poco del título de este material y un poco también el significado que tienen las canciones que seguramente están dentro de este material Bueno, en este material discográfico, temas propios de mi padre y de Raúl Ramírez que siempre nos escribe las letras Bueno, uno de esos es para que le guste a mi gente Tus apucaes, recuerdo y el otro tema llegaron a los amigos Bueno, el que lleva el título, como te explicaba antes Tus apucaes, recuerdo, bueno, tiene un significado importante, ¿no? Porque eso lo hicimos, ya me dedicado a mi abuela a la mamá de él Motivo por tus apucaes porque ella, el lugar que íbamos, la llevábamos siempre que pudiéramos hacía sus apucaes y hasta llegó a grabar un material discográfico anterior está sus apucaes grabado y bueno, quedó en el recuerdo nuestro Exacto Ustedes como familia también, esto de tener este vínculo es muy importante, ¿no? a la hora de sostener este grupo Sí, sí, nos sostenemos las cosas a veces no son fáciles más en estos tiempos más por nuestra música, por el chamé que está un poquito mal venido abajo, ¿no? pero nos sostenemos uno al otro nos motivamos uno al otro y la fuerza que juntamos junto con nuestros compañeros, nuestros músicos siempre tirando para adelante y gracias a Dios, siendo siempre para adelante Exacto y ustedes como estilo de música, el chamamé se han quedado ahí, no se han movido de ese lugar están tratando, ¿no? de sostener, de llevarlo a todos los escenarios donde los invitan Sí, lógicamente siempre aportando cada vez más en lo nuestro que, bueno, eso es lo que es la idea de aportar con la música para que, bueno que llegue a nuestra gente y que guste y bueno, a veces bueno, a veces uno dice aporta mucho en un tema y gusta otro y así ¿Hay muchos grupos en nuestra zona que se dediquen solo al chamamé? No, acá en nuestra zona tenemos chamaméceros San Carlos creo que son los géneros de litoral bueno, después están todos los colegas que hay folcloristas hay rockeros hay cumbieros así que tenemos todo gracias a Dios tenemos todos los los géneros los géneros musicales que bueno gracias a Dios está bueno que San Carlos tenga todos esos grupos Exacto ¿Cómo es la actividad en estos meses de enero febrero de verano en cuanto a bueno, a las contrataciones y a los escenarios que van a ser? Bueno, el proyecto tenemos mucho tenemos mucho que, bueno algunas actuaciones que todavía los tienen que asegurar pero presentaciones hay y bueno y más allá también nosotros andamos con este tema de presentar un nuevo CD un nuevo material que seguramente y que ya va a estar en todas las radios en todo el país así que esto va a estar en una plataforma que va a ser llegado a todas las radios Este es quizás el trabajo más más arduo ¿no? poder instalar el CD poder mostrarlo poder promocionarlo para eso ustedes tienen que hacer un trabajo extra también así es aparte la tecnología ha cambiado ¿no? no es más ya antes como se hacía se hacía un CD y después se hacía una disquería ya no existe más eso y hay que actualizarse y todo se maneja por vía internet por plataforma y llegar ahí a esos medios es muy importante para nosotros estar nuestra música junto a la música de otros grandes Exacto ¿cómo lo están promocionando hoy por hoy? ¿están visitando las radios? aparte de los escenarios ¿no? Sí, sí siempre se hace un recorrido se hace gira por radios radios nacionales más que nada diferentes FM o lugares que vamos a actuar ya llegamos vamos a actuar y ya llegamos a una radio y después lo que es vía internet ¿cómo te explicaban? Exactamente me dijiste más o menos seis meses les tardó en poder terminar cerrar el material ¿no? Así es bueno el material del momento en que se piensa qué tema hacer los ensayos muchos gran ensayo y aproximadamente yo calculo que sí unos seis meses hasta llegar a él al producto final claro porque eso tiene ¿cuántos temas tiene? 14 temas 14 tracks bueno dentro de los tracks hay temas enganchados entonces prácticamente contamos unos 20 temas Exacto y eso detrás tiene un trabajo de edición para la tapa ¿eso fue todo un trabajo de ustedes propio o bueno necesitaron la ayuda de otras personas también? Bueno nuestro trabajo primero pasa por un estudio de grabación ¿no es cierto? por un técnico de grabación ahí donde se hace todas las partes de grabación y luego lo produce una producción que en nuestro caso bueno la producción es Saino de la ciudad de Rosario de Rosario que ellos se encargan bueno de hacer todo lo que es la parte física ¿no es cierto? del material exacto exacto toda la gráfica las fotos aparece en la foto de San Carlos escenario de San Carlos donde ustedes han estado últimamente también porque bueno uno trata ¿no? de dejar en su propio pueblo algo de lo suyo de la música lo más lindo lo más lindo que a veces nos toca es tocar nuestro pueblo yo siempre digo que nuestros vecinos vean nuestra música compartir lo que nosotros hacemos arriba del escenario nuestros vecinos nuestra gente nuestros amigos lo que por ahí más nos llega exacto dicen que todo material todo lo que uno produce es como un hijo ¿no? seguramente lo han vivido de esa manera ustedes en estos meses y deben estar muy contentos hoy por hoy si vos imaginate que nosotros venimos trabajando hace bastante con esto no llegamos a la hora que estamos grabando no llegamos a la hora que salga el material para poder para verlo a ver como sale y bueno y corregirnos nosotros también y así seguro seguro y para nosotros pero un orgullo bueno la idea es seguir en la música seguir construyendo música digamos en nuestro pueblo seguir mostrándola en otros lugares cada lado que vamos llevamos nuestro mensaje que es el Chavamé ¿no? y bueno y llevamos nuestro mensaje saben que somos de San Carlos Centro que vamos a todo el lado y bueno vamos a a distintos festivales mandamos por Santiago del Estero las últimas giras que hemos mandado así que no nosotros muy contentos contentos del público contentos por los recibimientos que nos dan y el cariño que nos da la gente más nos da la ninguna nos da la gente nos da la ninguna nos da la gente a viendo que nos da la gente la gente vamos a ça no nos da vamos a nos da ¡Gracias!